Hoy toca hablar de los principales problemas durante la lactancia. Los más frecuentes son la ingurgitación y las grietas en el pezón. Por grietas en el pezón muchas mamás dejan de darle lactar si no se tratan bien. Cuestiones como estas son las que se han tratado en este curso dirigido a profesionales sanitarios organizado por la Comisión de Lactancia del Centro de Salud de Moncada. Tres días en los que 50 profesionales han podido formarse e intercambiar conocimientos. Ni a talleres, o sea que está la teoría y después está la práctica y sí que eso es un curso muy receptivo para que después ni haya intercambio de opinión y dudas también. Un curso dirigido a profesionales pero en el que siempre está presente la figura de los usuarios. Para los organizadores es básico contar con la formación precisa para acompañar a la madre desde el primer momento y resolver todas sus dudas. Se intenta que a la mamá, pues eso, darle la tranquilidad, quitarle ese miedo, que ella esté tranquila. Nosotros lo citamos porque muchas veces el miedo es ese aumento de peso. Lo citamos al principio para que le dé tranquilidad y que el niño va evolucionando muy bien. El Centro de Salud de Moncada depende del departamento Arnau de Vilanova-Giria. En la actualidad se encuentra en la segunda fase de la acreditación IAN, la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. En toda España solo seis centros cuentan con este reconocimiento. Esto significa que tenemos que cumplir una serie de requisitos, requisitos muy, muy estrictos. Entre ellos está la formación de los profesionales y todo esto está todo coordinado por esta comisión de lactancia. Hay muchos centros en la Comunidad Valenciana que están en fase 1, que quieren acreditarse por la IAN, que quieren acreditarse como centro amigo de los niños. Y entonces el curso les va a ayudar a conseguir esa acreditación, ya que nosotros estamos en fase 2 y en proyecto de llegar a la fase 3. El Centro de Salud de Moncada es uno de los pioneros en esta materia, con más de 15 años de experiencia en la promoción de la lactancia materna.